A la pachanga llegó una chica con minifalda y tacón sensual que se venía a que se mecía como los barcos en alta mar Al ver a todos era una doncella y al más grande ella le invitó a bailar Pero Galán ya se moría de pena, no era lo que él quería encontrar No era una chica, no era una nena, ella tan solo quería bailar Y hasta el Galán se aguantó la pena y con Marichuy le gustó bailar Era Mari, era Mari, era Mari con su bolsita Era Mari, era Mari, era Mari con su perfume Era Mari, era Mari, era Mari con su figura Era Mari, era Mari, era Mari con tacón Que chasco se llevó el compare Para todos era una doncella, el malgandalla le invitó a bailar Pero el galaña se moría de pena, no era lo que él quería encontrar No era una chica, no era una nena, ella tan solo quería bailar Y hasta el galán se aguantó la pena y con Marichuy le gustó bailar Era Mari, era Mari, era Mari con su bolsita Era Mari, era Mari, era Mari con su perfume Era Mari, era Mari, era Mari con su figura Era Mari, era Mari, era Mari con su bolsita Era Mari, era Mari, era Mari con su perfume Era Mari, era Mari, era Mari con su figura Era Mari, era Mari, era Mari, era Marichuy le gustó bailar